Lo que van a ver es increíble. Este es el típico proceder de la izquierda. Personas que tratan de confundir al pueblo con una retórica que busca hacer que la gente se sienta culpable por buscar un futuro mejor para su familia. En este caso, a cambio de proteger a los tiburones. El diputado culpa al gobierno de buscar mejorar la situación económica, como si eso estuviese mal. Indicando que eso no es tan importante como realizar una ley para la protección de tiburones. Además, acusa al gobierno de olvidarse del medio ambiente. Aquí hay tanta hipocresía que la verdad despierta una profunda indignación. Primero, para que la gente tenga trabajo, pueda comer tranquila y vivir mejor, es indispensable solucionar los problemas económicos. Con el cuento de la protección del medio ambiente, no se ha explotado ni el petróleo ni el gas. Sabiendo que países como Noruega lo hacen sin dañarlo. Es más, el gobierno está en conversaciones con los noruegos para obtener su apoyo. Este gobierno está muy comprometido con el medio ambiente, no solo a nivel nacional, sino incluso a nivel mundial. Pues Costa Rica está organizando junto a Francia la Conferencia Mundial de los Océanos 2025. Todos aquellos que quieren que Costa Rica se mantenga en el tercer mundo, nos meten el cuento que los países que se desarrollan y crecen no cuidan el medio ambiente. La gran mentira para tener a un pueblo pobre, ignorante y fácil de manipular para la casta de políticos tradicionales. ¿Por qué no podemos ser como Noruega, Finlandia, Nueva Zelanda, que explotan sus recursos cuidando el medio ambiente? Vean el video y juzguen, ustedes mismos. Hacer eco de una discusión que se estaba dando el día de ayer y que hoy nuevamente haremos un esfuerzo por revivir ciertamente la votación para poder darle un plazo cuatrianual, extender por cuatro años la discusión de este proyecto de ley. Fue una discusión que el día de ayer se dio y que nosotros creemos que ante un plenario que se encuentra tan dividido en esta posición es necesario seguir insistiendo. Hablar del tema de la protección de tiburones, diputadas y diputados, es hacer un respaldo a una posición histórica de nuestro país. Un país que se ha pintado ante el mundo internacionalmente como un país cuyo escenario político, cuya realidad política se enfoca y trasciende en materia de protección ambiental, de protección de aquellos recursos que son necesarios para cualquier base, cualquier pensamiento, cualquier sueño que se tenga de mejoría económica. Nos está diciendo que la única forma de crecer económicamente está relacionada solo con el medio ambiente. Sigamos pobres con frutas y turismo, un mensaje subliminal en el que no debemos caer. Hoy justamente The Guardian, un medio británico, saca una nota diciendo que justamente se hace un análisis de que el gobierno de Rodrigo Chávez parece priorizar el desarrollo económico por encima del resguardo ambiental. El típico freno que nos ponen las potencias cuando ven que un país se ordena y empieza a crecer. Son los mismos medios extranjeros que acusan a Bukele en El Salvador y ahora a Milei en Argentina. A las grandes potencias les conviene tenernos como sus mercados subdesarrollados en donde consiguen sus recursos. Mi mayor preocupación hoy, diputadas y diputados, no es que ciertamente tenemos un gobierno y bueno, yo sí voy a seguir haciendo control político todo lo que quiera y todo lo que crea conveniente porque para eso vinimos a la Asamblea Legislativa, no para hacer alfombra del gobierno. Tenemos un gobierno que ciertamente, ciertamente ha dado un viraje internacional en materia ambiental que se está trayendo al traste mucho de nuestro historial y nuestra política y posicionamiento internacional que ha ido más allá de partidos políticos que nos han gobernado. Bueno, mi mayor preocupación es que esta Asamblea Legislativa también se sume a esa retórica. Que esta Asamblea Legislativa no sea el contrapeso en materia ecológica. Suscríbete, comparte el video, comenta y deja tu poderoso like. Muchas gracias.